El aislamiento del cual ha sido objeto el ex ministro de seguridad José Raúl Mulino en una de las celdas de la Policía Nacional es un ejemplo de la injusticia y la maldad que impera en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela contra sus adversarios. El ex ministro de seguridad José Raúl Mulino fue trasladado y aislado de una celda a otra de la Policía Nacional sin que las autoridades le informaran a los familiares el porqué de esta decisión. Lo que sí le dijeron a los parientes del ex ministro es que fue una orden superior. Esto recuerda unas declaraciones dadas recientemente por el ministro consejero del presidente Varela, el doctor Temi Díaz, a un medio impreso, cuando se le consultó si había visitado al ex secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garús, cuando estaba convalesciente en la cárcel, contestando afirmativamente y que esa visita sirvió para que finalmente decidiera permitirle ser trasladado a un hospital. Estos dos simples hechos y declaraciones no puede ser más elocuente para demostrar que quien decide dónde, cuándo, cómo y el porqué va a la cárcel es el ejecutivo. La visita de Díaz a Garús no fue casual ni fortuita, simplemente fue a verificar si realmente el ex funcionario necesitaba ser trasladado al hospital. Una vez corroboró su grave estado, entonces se ordenó su traslado. Otra orden superior. José Raúl Mulino, Óscar Osorio, Fran de Lima y muchos otros han sido víctimas de un sistema inquisitivo donde el abuso de los fiscales ha sido el denominador común para enviarlos a la prisión, aunque en sus casos no haya existido auditoría ni prueba alguno que los vinculara con el supuesto hecho ilícito. Por ejemplo, Mulino ha sido objeto de un doble juzgamiento porque ya fue sobreseído en el caso que se le atañe. Ahora el gobierno firmó el acuerdo con la empresa finmecánica del que se le acusaba y aún permanece preso. Fran de Lima en el informe de auditoría de la Contraloría no lo menciona como parte del hecho punible, pero insisten en tenerlo bajo investigación. El Ministerio Público ha cometido una serie de irregularidades y aquí la sociedad civil, por miedo, cobardía o complicidad, calla ante estos abusos. Por ejemplo, no se notificaban a las partes, no se le dejaba ver los expedientes a los abogados de la defensa. Las investigaciones sobrepasaban los seis meses que dice la ley con todo y prórroga y se les intimidaba en las indagatorias. Esto solo suele suceder cuando la orden la da un superior y no precisamente su jefe inmediato.